La Conferencia del Episcopado Mexicano, en coordinación con diversos órganos de la Iglesia en México, ha iniciado la campaña de donación de despensas y medicinas con el fin de conseguir familia sin hambre por el COVID-19. La Cáritas Mexicana ha sido delegada para el contacto, preparación, articulación y vinculación general para que la campaña se realice. Recibirá las solicitudes de auxilio y necesidad que hagan las personas desde cualquier parte del país a través de un teléfono nacional y de plataformas digitales. El contacto para realizar ambas acciones es el número 018-2274-827 o entrar a la plataforma www.donadespensas.mx. También será la invitación a hacer donaciones a través de www.compromisosocialmx.mx y las plataformas digitales de las instituciones que se vayan sumando. www.compromisosocialmx.com